A Ter Stegen Prime, a ver Sí, hace tres años por ahí Uff, cuando tenía pelo, ¿eh? Ter Stegen Uff, qué bueno Mira, Vermalen, ¿eh? Eh... He de decir que Ter Stegen también Ha coincidido que cuando el Barça va peor El Barça defiende peor Lógicamente Lógicamente La cosa va un poco peor también para él Pero a mí me sigue pareciendo que es un porterazo Si este año fichamos a Koundé Araujo y el Barça defiende mejor Vais a ver que él también va a estar mucho mejor Pero bueno, vamos a ver esto Qué parado que esté, ¿eh? Ah, Cristiano Uff Uff Uff, qué guapa esta, ¿eh? Hostia La peinó algo, ¿eh? Mira, Antoine Griezmann, ¿eh? Uy, Griezmann Buah, esta es muy buena, ¿eh? ¡Oh! Hay una que le hace Al... Este Bayern de Múnich Es increíble ¡Oh! Esta es increíble ¡Oh! Qué doble parada esta, ¿eh, chicos? Qué doble parada esta, ¿eh? Bueno, esta no está mal Pero la otra es una doble parada increíble, ¿eh? Está bueno A ver Esta es muy buena Esta es muy buena Como cubre la portería, ¿eh? Mira ¡Hostia! ¡Oh! Esta también es increíble, ¿eh? A bocajarro La verdad que tiene unos reflejos increíbles A ver Esta es muy buena también Bueno, esta no, ¿no? Esta Aparte que es un jugador Que me encanta su actitud Es un profesional enorme La verdad que ha tenido ahí Unos momentos malos, ¿vale? Pero... Es increíble A Roderio Vandowski fue, ¿no? Muy buena, muy buena Muy, muy bien ¿Ves? Pero es que aquí ya ¿Ves? Aquí... Mira, mira, mira Esto es porque tenía confianza también, chicos Un portero cuando tiene confianza En su fútbol También se nota, tío Eh... Y ahora se debe que no tiene confianza Ojalá la recupere Porque es que es un porterazo Y es joven todavía Es un tío que por edad Aún tiene que dar como 3-4 años Al máximo nivel ¡Oh! ¡Qué doble parada, eh! Oye, al Sevilla Los tiene de hijos, ¿no? Mira qué doble parada le hizo Porque perdió confianza Y tuvo ahí un par de lesiones Que... No sé yo Pero yo creo que va a volver Ya esta última temporada Tampoco fue mala, ¿eh? Esta última temporada Yo creo que fue bastante buena ya, ¿eh? ¡Madre mía! ¡A Griezmann te... Bueno, a Griezmann También lo tiene de hijo, ¿no? Que le hizo como 3 paradas ahí Vale, esta es buena Otra, Antoine Griezmann Que lo tiene de hijo Esta es muy buena Yo creo que es un portero Recuperable al 100% Este último año Ya lo hizo bastante mejor, chicos Yo creo que es recuperable, ¿eh? Es joven para un portero Es muy joven Mira Aquí, aquí Este... ¡Oh, qué parado en este, eh! ¡Qué parado en ese! ¿Ese partido hace un par de paradas? Esta es increíble también, ¿eh? Mirad qué paradas, ¿eh? ¡Boh! Hay una que le hace a Robert Lewandowski Que es increíble ¡A Cristiano! Muy bien salida esa Muy buena Hay más, ¿no? Así Qué pesado ahí el Cristiano, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué parado en este! Muy buena también Muy buena esa Mira Lucas Digne Otro parado ¡Uf! Esta es difícil, ¿eh? Esta es difícil, ¿eh? Con ese bote Muy buena salida esta Mira Aguantó perfecto Pero se nota Cuando hubo un... Cuando un portero Tiene confianza, chicos En su fútbol Está confiado en la defensa También se nota, ¿eh? Cuando ya empieza la defensa a ir mal Ya empiezas... Un poco así, así Bueno Esta, esta, esta Esta a Lewandowski es increíble, chicos Esta es increíble ¡Buf! Esa Lewandowski es impresionante Qué parada, ¿eh? A bocajarro Va, y esta Esta, bueno, está bien Pero la de antes Es muy bueno, chicos Yo por eso creo que hay que darle oportunidad De tener paciencia Es un porterazo Es joven todavía Está en edad Y sabéis que los porteros suelen aguantar más Es un porterazo Yo creo que está a tiempo De recuperar un nivel Muy alto todavía Dependerá de las lesiones, claro Pero la defensa del Barça Se empieza a funcionar y tal Cuidado, ¿eh? ¡Buah! Esta es muy buena, ¿eh? ¡Buah! Y esta, ¿eh? ¡Buah! Está bueno ¡Ustia! Bueno, esta no está mal ¡Uf! Es que, ¿hay unos reflejos? ¡Vuelve Ter Stegen! ¡Vuelve! ¡Buah! Es que ahora mismo El Barça Con Koundé Araujo Si recuperamos A este Ter Stegen ¡Uf! ¡Ojalá! Yo creo que la clave Es la confianza ¿Qué reflejos tiene? Yo creo que es lo mejor Que tiene, ¿eh? Reflejos Y cómo sale ¡Uf! Mira Marchara no ¡Bueno! ¡Un Titi! ¡Qué bueno era también! ¡Un Titi! Estos años, ¿eh? Estos años Un Titi Era increíble también Muy buena parada esa ¡Uf! Y otra parada ¡Venga! Mira Y otra parada En el City A ver Hay paradas Que son más normales Pero hay algunas Que es increíble Hay algunas Que es como Ha podido salvar esa Esta es Bastante buena Esta es increíble Esta es increíble ¡Uf! ¡Uf! ¿Eh? Bueno Bueno No está mal Esta Cristiano Es muy buena Esta Es que Mirad con qué potencia Va Qué locura Esta es muy buena También Es que mirad Qué reflejo Está muy cerca Y dispara Con una potencia Ahí está Ahí sale Ahí sale Madre mía Eso ya no lo hace ¿Veis? Por ejemplo Eso de salir Ya no lo hace tanto ¿Por qué? Porque pierde Bastante confianza ¡Oh! Contra el Tottenham Chicos En la fase De grupos ¡Ay! Qué partidazo Fue ese ¡Vuelve Ter Stegen! ¡Vuelve Ter Stegen! ¡A tu nivel! Qué bueno ¿Eh? Qué bueno Tío Qué bueno Era Qué bueno Era Ter Stegen Ruido ¿Qué bueno Esa Fue esa Amo Cuoco Amo Amo Amo